Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta clase gratis para DJs. Yo soy Fernando Tobar de la Academia Elite School y el tema que aprenderán el día de hoy es Rekordbox 6.0. Si estás en Facebook, te invito a que nos sigas en la página de Elite School Music y si estás en YouTube, te invito a suscribirte a mi canal Elite School 1. Todos los miércoles vamos a estar editando una clase especial totalmente gratis a través de los canales de YouTube y a través de la página de Facebook de la Academia Elite School. En Instagram aparezco como DJ Phil y en Instagram también aparecemos como Elite School-. Si quieres aprender a ser DJ, te invito a mi página web www.elitedjcolombia.com slash curso DJ online donde actualmente tenemos cursos DJ y clases personalizadas para todos aquellos que quieran aprender. Y bueno, la gran sorpresa es que Pioneer el día de ayer acaba de lanzar el nuevo Rekordbox 6.0 y es una actualización muy importante para todos aquellos que hemos tocado en una XDJ RX o que tenemos una controladora o que tocamos en una CDJ, tocamos en una discoteca, en algún festival, en algún evento. Y bueno, todo el mundo sabe que Pioneer es líder mundialmente en la fabricación de equipos para DJ. Pero actualmente también se encuentra liderando lo que tiene que ver con la parte de diseño de programas. Eso lo tengo supremamente claro. Yo he pasado por todos los programas, muchachos. He pasado por Virtual DJ, he utilizado Tractor, Tractor 2, el último Tractor, Cerato también lo he utilizado. Y definitivamente me he quedado con Rekordbox, que sin duda alguna es un excelente programa. Le doy la bienvenida a todos los que en estos momentos se encuentran conectados con nuestra transmisión. Y bueno, vamos a hacer un pequeño abrebocas de todo lo que va a ser esta gran clase de DJ para ustedes. ¿Qué van a aprender el día de hoy? Y vamos a empezar. Bueno, uno de los temas que vamos a hablar es de las novedades importantes de Rekordbox. He escogido las 5 novedades más importantes que hicieron en esta actualización y las he enumerado. ¿Vale? Entonces, una de las principales novedades es que Rekordbox ahora es gratis. Al finalizar estas 5 novedades voy a entrar a profundizar en cada una de ellas. Rekordbox ahora es gratis y es una excelente noticia porque usted ya no tiene que preocuparse por craquear o piratear el programa. Porque va a tener acceso gratuito a partir de hoy. Es una excelente noticia. Otra gran novedad es la nueva aplicación para celular. Ahorita, como les digo, vamos a profundizar también en ese tema. Se actualizó la aplicación para celular y está genial. Es como tener básicamente el Rekordbox en tu celular. Y eso es supremamente útil porque tú puedes conectar tu celular a una RX o a una CDJ. Y tocar con tu celular. ¿Vale? Ahorita vamos a profundizar más en ese tema. Otra novedad son las nuevas visualizaciones. Es increíble que por fin haya un modo de trabajar en el día, ¿no? A plena luz del sol. Que a veces hay eventos donde te tocan a plena luz del día. O de pronto entras al remate y te toca seguir tocando. Y la luz del sol pues no dejaba ver la pantalla. Y ahorita vamos a hablar acerca de eso también. Otra, una cuarta novedad importante. La sincronización musical en la nube. Ese es el futuro. Ya no hay que cargar memorias USB. Ni nada. Ni CDs. Ni vinilos. Ya todo va a estar en la nube con ese nuevo servicio que ofrece Pabiner. Vamos a hablar más adelante cuánto cuesta y cómo acceder a este servicio. Su música en la nube. Ese es el futuro. Ya no va a tener problemas de que se le perdió la memoria, que botó al computador o se le formateó. Toda su música va a estar almacenada. Vamos a ver a qué costo. Porque, bueno, nada es gratis. Pero veremos si vale la pena. Otra gran novedad es Ableton Link. Ya lo pedíamos hace rato. A los DJs que nos gusta ir más allá, que somos creativos. Que nos gusta hacer live o incluir cajas de ritmo. O de pronto soltar nuestras producciones. Ya se puede sincronizar ahora con Rekordbox. Ya Cerato lo tenía. Ya Tractor lo tenía. Y ahora, por fin, Pabiner escuchó a los DJs que lo venían pidiendo. Y ese es el futuro. No solamente tocar dos canciones, sino hacer un poco más creativos. Bueno, otras novedades que también nos trae el programa. Y la nueva versión de Rekordbox 6.0. El análisis es más rápido. Una de las quejas que yo personalmente tenía era que para analizar una carpeta con 20, o 30, o 50 canciones, se demoraba mucho. O necesitabas tener un computador muy potente. He probado entre el día de ayer y entre el día de hoy analizando carpetas de 100 y de 200 canciones. Que son bastantes. Y la verdad es que es más rápido. Ha mejorado mucho la velocidad del análisis de la música. Una segunda función muy chévere e interesante. Es que ahora tiene la opción de buscar tus archivos perdidos. Cuando a veces estabas en Rekordbox y te salía el signo interrogante. Era porque el archivo se había perdido. La raíz de donde se encontraba el archivo. Ahora lo buscas en todo el computador y puedes encontrar la música que de pronto tenías perdida. Tenemos un modo video y DBS gratis. Dependiendo del equipo que conecte a Rekordbox. Ya le voy a hablar de eso. Y tenemos también compatibilidad ahora con otros equipos. Si tienes de pronto una Newmark, una Gemini, una Hércules, una Reloop. Y quieres trabajar con Rekordbox DJ. Ahora es posible. También en un determinado plan que ahorita les voy a explicar. Y otra novedad importante es el SoundCloud Beatport InFlight. Bueno, eso significa que si tú tienes música en SoundCloud Go+, aclaro de una vez que ese servicio todavía no está disponible para Colombia. El SoundCloud Go+, todavía están trabajando en eso. Pero el Beatport Link sí. Es decir, que si tú compras música en Beatport, luego puedes acceder a la nube desde Rekordbox. De las canciones que has comprado y tocarlas también. Todas las canciones que hayas comprado en Beatport, si tú eres de los que compran música, vas a poder acceder a ellas desde Rekordbox. O sea, no tienes que descargarlas, pasarlas a tu memoria. No, directamente de Rekordbox vas a acceder a Beatport en un futuro SoundCloud. Y también a InFlight, que bueno, esa es otra plataforma de promoción musical. Más adelante les contaré un poquito de ella. Bueno, entonces, bienvenidos. Mi nombre es Fernando Tobar, DJ Phil, profesor de la Academia Elite School. Y vamos a iniciar a desglosar cada una de estas cinco importantes novedades. Y que no sirve para nosotros los DJs. Vamos a empezar por Rekordbox, que ahora es gratis. Pero, ¿qué es gratis de Rekordbox? Entonces, para eso voy a entrar al programa. Vamos a entrar al programa. A ver aquí. Ok. Aquí ya lo estoy abriendo. Y bueno, ahí tenemos el nuevo Rekordbox 6.0. Visualmente, de pronto, no cambia mucho del 5. Visualmente, es muy similar, muy parecido. La distribución de la pantalla. Podemos ver que los grandes cambios están en la onda, ¿no? En la onda que aparece allí. Pero voy a hablarles como si ustedes nunca fueran escuchados de Rekordbox. Y les voy a explicar entonces, por ejemplo, cuál es la diferencia entre uno y otro. Bueno, primero que todo, Rekordbox se creó como un programa para organizar y preparar la música para los DJs. Usted que es DJ, yo que soy DJ, sabemos que las carpetas con música son cientos, son miles, son cientos de canciones por todos lados. Y pues a la hora de buscar una canción se puede volver bastante complicado. Entonces, Rekordbox se creó para que usted organizara la música, preparara su show y fuera y tocar. Rekordbox modo Sport, que es el que estamos viendo ahorita en la pantalla, este siempre ha sido gratuito. Siempre desde que lo lanzaron, todo el tiempo ha sido gratis. Usted nunca ha tenido que pagar por este programa. Pero este programa no está diseñado para que usted mezcle. Este programa está diseñado para que usted prepare, se organice, haga pruebas, marque unos puntos memory, unos puntos hot cue, cree unos loops. Pruebe de pronto la mezcla con los dos reproductores y prepare su show. No es un programa de mezclas y siempre ha sido gratis para todos. Por otro lado, está el segundo modo, que es el modo performance. Este que le estoy señalando acá en la pantalla, bueno, sería para allá, en la pantalla superior a mano izquierda. El modo performance sí era un programa que antes usted tenía que pagar para poder acceder a él, como Cerato o como Tractor. Pues les cuento que ahora es gratis. Ahora lo liberaron. Ahora usted no necesita licencia para utilizar este programa. Si usted es DJ amateur, si usted es un DJ que está empezando y no tiene controladora y quiere probar sus mezclas, quiere sentir que es mezclar con su computador, porque todavía no ha comparado un equipo con su mouse y con su teclado, puede empezar a utilizar este programa. Les cuento. Este programa antes costaba, o sea, hace dos días, entre 500 y 600 mil pesos moneda colombiana. Eso es lo que estaba costando este programa. Alrededor de unos 180 dólares más las actualizaciones, más el video, más el DVDs, más otras cositas. Adicionales para usted tener un programa full. Pues ahora el programa tiene un acceso gratis. Tenga usted equipo o no tenga equipo. Usted puede acceder al nuevo Rekordbox 6.0 totalmente gratis. Ahora la pregunta del millón es. Si yo ya tengo un equipo Pioneer, ¿debo pagar para acceder al Rekordbox 6.0? La respuesta es, depende del equipo que tengas. Ya vamos a ver qué equipos admiten el 6.0 y lo habilitan y qué equipos no. Pero le voy a hacer un pequeño sondeo una vez de qué equipos si lo permiten. La famosa DDJ-200, la más pequeñita de todas. La que le sigue la 400, que es la que más hemos vendido nosotros. La 800, la 1000. Esas cuatro controladoras activan totalmente gratis el Rekordbox 6.0. Si en caso de que usted tenga un equipo Pioneer. Si usted tiene una RX-RR, también lo habilita. Si usted tiene una RX-2, también lo habilita. Si tiene una RX-Z, si no estoy mal, que es la última. También habilita este nuevo programa. Si usted no tiene una controladora Pioneer, entonces solamente va a poder utilizar la interfaz, más no conectar su consola. Si es una consola diferente a marca Pioneer DJ, no la vas a poder conectar. Les recuerdo que todas sus preguntas las pueden dejar allí en el live. Y ahorita Arturo me las va a pasar y yo las voy a responder absolutamente todas. Otra pregunta muy común que me estaban haciendo antes de hacer este live. Si yo tengo Rekordbox 5, ¿es obligatorio acceder a Rekordbox 6? La respuesta es no. Tú puedes seguir utilizando Rekordbox 5, utilizando la licencia. Y no es necesario que actualices a la 6. Por supuesto que la nueva versión 6 va a traer mejoras constantes. Y tarde que temprano vas a tener que pasar de la 5 a la 6. Pero del momento no es necesario. Otra pregunta muy común es, ¿puedo tener los dos Rekordbox en mi computador? La respuesta es sí. Puedes tener Rekordbox 5 y puedes tener Rekordbox 6. Otra pregunta muy común es, ¿necesito tener una licencia para utilizar Rekordbox 6? La respuesta es no. Ya dije que el acceso a Rekordbox 6 es totalmente gratis, tenga usted o no tenga equipos Pioneer. Porque lo que ha hecho Pioneer es eliminar el sistema de licencias por completo. O sea, ese cartoncito que venía con su consola, con un código para anotarlo allí y poder utilizar el programa, ya no se va a manejar de esa manera. Ya Pioneer lo que va a manejar es una serie de planes. La gran noticia es que si usted tiene una de las consolas que nosotros hemos vendido de Pioneer, si usted la tiene en su casa, pues usted puede acceder a Rekordbox 6. No tiene que comprar absolutamente una suscripción. Puede acceder a Rekordbox 6. Y esta es una de las ventajas que yo como DJ siento, de que si usted tiene un equipo Pioneer, puede acceder a una serie de ventajas. Entonces, vamos a entrar a ver cuáles son los planes que ahorita ofrece Pioneer. Porque ya no es con licencia. Ya no es con una licencia de por vida, sino otra vez de un pago mensual. Y esta explicación va dirigida a todos aquellos que no tienen en este momento un equipo Pioneer y que desearían suscribirse para poder utilizar a fondo y completamente la aplicación de Rekordbox 6.0. Bueno, ya estoy aquí y es muy sencillo descargar Rekordbox 6.0. Únicamente entras a www.recordbox.com.es para español. Y le das aquí en descargar. Vamos a ver qué carga. Aceptas y descargas. Y ya. Eso es lo único que tienes que hacer para tener el Rekordbox 6.0. Vamos a ver la parte de los planes. Y cómo funciona ahora el modo Rekordbox con los planes. Bueno, acá hay uno que es free. O sea, que es totalmente gratis el que le acabo de decir. Tanto el modo Sport como el modo Performance. Totalmente gratuito. Está el modo Core, que es el modo núcleo o central, como le quieran llamar ustedes. Y está el modo Creative, que es el modo creativo, que es el modo superior. En el modo Free, ya vamos a ver qué opciones tenemos. En el modo Core, hay que pagar 7 dólares al mes. Y eso que ahorita está en promoción. Bueno, eso, si el dólar está a 4.000, vendría siendo unos 32.000 pesos mensuales. Y está el plan Creative, que está también en promoción, a 10 dólares al mes. Es decir, a 40.000 pesos el mes para poder utilizar la licencia. O bueno, el programa en este caso, ¿no? Bueno, yo creo que el plan Creative es como para aquellos DJs top, ¿no? Aquellos DJs que tienen un buen sueldo mensual. Que tienen un sueldo fijo y que pueden darse... ¿Y qué pueden pagarlo? ¿Y qué pueden pagarlo? Aquellos DJs top, yo creo que es un plan tipo de Big Geta. Que puede pagar eso y pues no significaría nada para eso. Estos precios que les acabo de decir están en promoción hasta el 13 de julio. Ya después suben mucho más. Bien, estamos viendo las comparaciones de los planes. Y vamos a ver qué incluye uno y qué incluye nosotros. Bueno, el modo Sport, como ya les dije, es totalmente gratis. Y siempre lo ha sido. El modo de preparar la música. Siempre será gratis. En el modo... En el modo Core, tú puedes conectar hasta dos computadores. O sea, puedes utilizar la licencia para uno y para otro. El modo Plan Core. Y en el modo Creative, puedes utilizarlo para conectar cuatro computadores. Bien, acá ya hay unas diferencias en el modo Sport. Que es el modo Creative. Tiene una sincronización de la música tuya que está en la nube. Ya vamos a hablar de eso. El modo Performance, bueno, está gratis para todos los planes. Control de DJ a través del computador está también habilitado. Oiga, y esto es muy parecido a Virtual DJ. Porque básicamente Virtual DJ es muy similar, ¿no? Tú descargas Virtual DJ y lo puedes utilizar gratis. No tienes que pagar absolutamente nada. Pero ya cuando decides conectarle un equipo, una consola. Ahí sí ya debes pagar por el plan. Aquí en el control con equipo DJ ya me sale que... Bueno, en el gratis no va a estar disponible. Es decir, si tú tienes una controladora diferente a Pioneer, no puedes utilizar Record Boss DJ. Solamente estos equipos que estoy señalando en la pantalla habilitarían el modo del control del equipo. Y en este caso son el nuevo mezclador de JM-B10. Una máquina de 8 canales, nueva que salió. Las controladoras 1800, 400 y 700. Las controladoras RZX, RZ, RX, RR. O sea, todas las que venían para Record Box. Aquí no aparece ninguna de Cerato. Para dejarlo claro. Ni S1, ni S2, ni Sb, ni tampoco la Rv. Ni una SX están acá. Todas las consolas que antes venían para Record Box. Están admitidas para Record Box 6. Esto quiere decir que si usted tiene una 400, repito. O una RR o una RX. La conectas a tu computador y te habilita para que puedas mezclar con ella. También una XDJ, XZ, RX2, RR y unos mixers. Bueno. Volvamos al plan. Estos equipos que le acabo de mencionar son los que le van a permitir a ustedes utilizar la controladora con este programa. ¿Vale? Ahora, si usted tiene otro equipo de otra marca de Native Instruments. Por ejemplo, algún Tractor, alguna Hercules, alguna Reloop, alguna Denon, alguna Gemini. Y otra marca. Entonces ya vas a tener que asumir el plan Core o el plan Creative. ¿Esto qué quiere decir? Que Record Box va a admitir a cualquier otro equipo que no lo haya fabricado Pioneer. Pero cuando usted compre un plan mensual. Porque los planes son mensuales. Videoplay está activo en todos los cuatro, bueno, en los tres planes. Que es el Free, el Core, el Creative. Sin embargo, aquí no aclaran de que en el modo Free sale una línea que dice que... Como una marca de agua, ¿no? Si han visto, de pronto, cuando uno está tocando con Virtual DJ que sale la marca de Virtual DJ. Bueno, aquí sale una marquita que dice que tiene que comprar el plan para quitarle esa marca de agua. Entonces, en el modo Free no tenemos... Tenemos acceso a la parte de video, pero hasta cierto punto. Cuando ya queramos proyectar, va a salir esa marca de agua que es bastante tediosa y molesta. Entonces, pues, bueno. Ahí tengo unos samples que había descargado para esto. Y hasta acá los voy a utilizar. Ah, bueno, acá está la salida de video. Algunos sí se puede, otros no se puede. El plan Lyric y demás. Grabación en el modo Free. Tampoco se puede, ¿no? Entonces, esto es... En el modo Free, tú no puedes grabar tus mezclas. Y entonces, aquí hay una gran diferencia. Si usted tenía una licencia para Récordbox 5, usted en Récordbox 5 sí podía grabar sus mezclas. Pero, en el Récordbox 6 que estoy hablando, que es gratis, no puedes grabar tus mezclas. ¿No? Si tienes que comprar un plan para eso. Ahora, si tienes una consola de las que ya mencioné, sí te habilitan el acceso para que puedas grabar. Mira, por ejemplo, acá. Esta línea que está acá es para aquellas líneas que... Para aquellas personas que tienen ya un equipo, ¿no? Entonces, aquí en el plan Free, puedes tocar lo que quieras todo el día, pero no vas a grabar ni una sola mezcla. Si tienes un equipo, si puedes, si compras uno de los planes, también. Compartir mezclas tampoco es posible a través del plan gratuito. Si tienes una consola, sí. Si compras un plan, sí. DBS trabaja con algunos equipos específicos. Hacer streaming está libre para todos los planes. Efectos únicamente... Los efectos del RMX1000, ¿no? O del 500, están únicamente disponibles en la licencia Creative. Aquí no está ningún otro plan. Y la parte Cloud Library, que es básicamente que usted la música la tenga en la nube, en un servidor de Dropbox y que pueda tener siempre allí. Y su música almacenada no está disponible ni en el Free, ni con equipos, ni con el Core. Han dejado esta gran novedad que me parece que a mí, que es la cereza del pastel, que es lo mejor. Lo han dejado para el plan más costoso, que es el Creative. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a pagar? 40.000 pesos mensuales, más lo que cuesta Dropbox, que estuve averiguando. Y por 2 teras son otros 40.000. Más o menos unos 100.000 pesos mensuales por tener su música en la nube sincronizada y que nunca se les pierda. Bueno, yo creo que este plan va más enfocado a alguien, como yo les digo, que tiene un buen sueldo, un buen pago y que puede pagar fácilmente estos servicios adicionales. Entonces, estas son las diferencias de cuando usted utiliza el Recordbox Performance gratis, de cuando lo utiliza conectándolo a un equipo en el plan Free. Aquí, si compra el plan Core, las velitas u otras funciones y si compra el plan Creative, pues es el plan Full. Pero ojo, el pago aquí es mensual. No es como antes que usted compraba la licencia o que su equipo traía una licencia y esa licencia era de por vida. Esa licencia, no importa si era de 2, 2, 3, 4 años, allí estaba tu licencia, nunca se iba a vencer. En estos nuevos planes ya no es por licencia, si tú quieres acceder a todas las funciones del plan Creative, que es el plan superior, debes pagar mes a mes. Y bueno, saquemos cuenta, 40.000 pesos por 12 vendrían siendo unos 480.000 pesos y al otro año otros 480.000 pesos. No sé si esto le gusta mucho a los DJs, si realmente estén económicamente para ir pagando mes a mes. Si tú tienes la licencia de Recordbox 5, quédate con ella, porque tienes acceso a grabar, a mezclar y a todo lo demás. Aquí en el plan Free accederías al Recordbox 6, pero no va a dejarte grabar las mezclas y vas a tener limitaciones en algunas opciones. Esto es Recordbox 6, es una nueva manera tipo Netflix de tú pagar mes a mes. La verdad, pues es nuevo para nosotros porque yo personalmente estoy acostumbrado a pagar una licencia. He pagado por la licencia de Cerato, pagué por la de Tractor, tenía la Tractor 2 y la actualicé el Tractor 3. Virtual DJ si no lo he comprado. Y bueno, aquí tenía Recordbox 5 y no puedo pagar una adicional para utilizar el 6 para siempre, ¿no? No, debo pagar mes a mes. Otra diferencia es que ya no te van a vender aparte el video, el DBS y la parte de los efectos, ¿no? Ya viene todo incluido con el paquete que tú compras, con el plan. Eso es básicamente los planes, los planes que tiene ahora Recordbox 6. Son tres planes, el Free, el Core y el Creative. Con el Free, pues por primera vez y en esta época donde, bueno, todos los DJs están en sus casas, pueden acceder a todo este programa totalmente gratis. La única desventaja que tiene es que no van a poder grabar acá sus mezclas. A mí me parece que sí puedo grabar porque tengo conectado un equipo aquí que les voy a mostrar, que es el XP1. Entonces, este equipo habilita que yo pueda grabar y acceder a unas funciones adicionales. Entonces, esa es una gran novedad que Recordbox ahora es gratis. Este modo que ustedes están viendo en estos momentos en la pantalla. Y tenemos el modo performance, el modo sport, perdón, que siempre ha sido gratuito para que usted prepare su música. O sea, yo digo una cosa, uno con 5.000, 10.000 canciones tiene que ordenarlas sí o sí, ¿no? No hay otra manera. Y este es el modo de ordenar la música, el modo sport de analizar y preparar la música. Señores, excelente programa. Bueno, vamos ahora a la novedad número 2. Vamos a la novedad número 2. Y, bueno... La novedad número 2 sería la nueva aplicación para celular. La nueva aplicación para celular. Y, bueno... Esta aplicación es de Recordbox también. ¿Me permite el celular? Por favor, ¿verdad? Gracias. Y yo ya la tengo descargada, claro que sí. Y vamos a ver qué sirve, para qué sirve la aplicación y qué puedo hacer con ella. Entonces, aquí la tengo y lo que voy a hacer es... Voy a poner la cámara que enfoque todo el celular para explicarles para qué sirve la aplicación y qué hace. Entonces, estamos aquí. Vamos a pasar acá a la cámara 3. Bueno, ahí está la aplicación, chicos, de Recordbox. Yo la bajé desde... Bueno, desde la App Store. Algo que les debo aclarar es que, por el momento, la aplicación solo estará disponible para el sistema iOS. O sea, todos los que tienen iPhone, ¿no? Por el momento, para Android no está disponible, pero estuve buscando en el foro de Pabiner y dicen que en una próxima actualización, no sé cuánto se demore, va a estar disponible también para Android. Pero, por ahora, está disponible solo para iOS. Y algo que les voy a decir es que Pabiner siempre va muy de la mano con todos los productos de Apple. Con los Mac, con los iPhone, con los sistemas operativos. Entonces, eso sí, siempre lo ha tenido Pabiner, siempre le da prioridad a todos los productos de Apple. Bueno, aquí tenemos la aplicación Recordbox. Y les voy a decir para qué sirve esta aplicación. O sea, ¿de qué me sirve tener esta aplicación en mi celular? O sea, pues bueno, algo muy común de los DJs, sobre todo cuando tú vas a tocar algún evento, a un show, a un venue, un concierto, un festival. Sé que estamos ahorita con el tema del coronavirus, ¿no? Cada uno en su casa. Pero en algún momento pasará y todo volverá otra vez a la normalidad. Y si tú vas a un evento, a otro evento, ¿alguno le ha pasado alguna vez que en algún momento se le ha dañado la memoria USB? O la ha perdido justo antes del evento? O el computador se le avería o se le daña. Bueno, allí aparece el celular como un nuevo recurso. Porque es supremamente fácil sincronizar el celular y Recordbox. Voy a mostrarles aquí la pantalla. Y si ustedes alcanzan a ver acá en esta parte, dice Search Mobile, ¿no? Y si yo le doy clic acá, entonces... Y si yo le doy luego en la del celular... Me regalen un momentico, voy a buscar acá la del celular para que ustedes vean cómo es que la debo hacer. Voy a entrar a la configuración. Esto aquí. Entro aquí. Le digo conectar a Recordbox, Mac o Windows. Entonces, bueno, desactivo el Wi-Fi. Lo voy a activar de nuevo. Vamos con calma, sin ninguna afán. Ahí ya la acabé de conectar. Vamos a ver. Y, bueno... Vamos a abrir otra vez la aplicación. Ok. Es que por eso no quería activar el Wi-Fi. Porque me empiezan a llegar todas las notificaciones del celular. Vamos a intentar otra vez a ver si puedo conectarme. Entro acá a Configuración. Les voy a mostrar cómo es. Conectar dispositivo. Y acá luego le voy a dar Buscar. Voy a darle aquí a Buscar Móvil. A ver qué pasa. Ah, bueno, si ven, aquí en la pantalla ya me sale el iPhone Fernando. Aquí ya me está apareciendo. Ya lo encontró. Entonces, aquí yo le doy Conectar. Y él empieza a sincronizarse con el celular. Ya le muestro cómo sale aquí en el celular. Mire, ahí estaba conectándose en esos momentos. Y en la pantalla me está saliendo conexión con el dispositivo móvil. Bueno, ¿esto para qué sirve? Esto sirve para que usted pueda transferir sus listas de reproducción desde Rekordbox hacia su celular. Así de fácil. Supremamente fácil. Usted crea una playlist en Rekordbox modo Sport y transfiere a su celular la playlist completa con puntos Hot Cue, con puntos Memory, con el grid corregido, con Hot Cues, bueno, con loops automático, con todo lo que usted le puede hacer a una canción para preparar su mezcla. Entonces, ya el celular se convierte en una extensión del DJ, ¿no? En una herramienta más para tener como plan B. Yo, la verdad, no me iría para un evento con un celular. Yo sigo confiando en las memorias. Bueno, en dos, tres memorias. Pero yo no me iría con un solo celular y esperaría que irme a un evento importante con un celular y allí la musica, ¿no? Pero bueno, ¿de qué me sirve tener entonces la aplicación? En la aplicación, si tú, por ejemplo, estás en una buseta, en el taxi, en el avión, o estás en la casa y no tienes el computador y quieres preparar una playlist, tú puedes preparar todo en tu celular. Ya te voy a mostrar cómo es, estás sincronizando todavía. Tú puedes preparar todo tu show en tu celular y luego conectarlo a una CDJ o a una RX y te carga automáticamente todo. Genial, me parece estupendo porque antes no se podía. Antes no se podía conectar el celular a una RX o a una CDJ. Ahora sí es posible. ¿Cómo hacerlo? Aquí viene un punto interesante. La conexión del celular, la conexión del celular en la RX o en una CDJ no va a ser a través del puerto USB que se encuentra en la parte de arriba, que es normalmente donde nosotros conectamos la memoria. No, la conexión del celular a la CDJ o a la RX debe hacerse por el puerto USB tipo B. Ese puerto es un puerto cuadrado, no es como el USB tipo A que es rectangular, no. Ese tipo es cuadrado, el que se utiliza más que todo para controladores MIDI y se conecta por la parte de atrás de la RX o por la parte de atrás de la CDJ. No se va a conectar en la parte de arriba. Entonces, allí el dilema que no menciona muy bien Pioneer es dónde vamos a conseguir ese cable y cuánto nos cuesta. Entonces, yo ya estuve averiguando por Amazon y vi un cable, no sé si sirva, no lo he comprado todavía. Y ese cable está costando 20 dólares, es decir, más o menos unos, con el envío póngale unos 100 mil pesos, ¿no? Porque el cable Lighting normal de cargar el celular no nos va a servir. Ese cable no nos va a servir para conectar nuestro iPhone a la CDJ o a la RX. Necesitamos ese cable que convierta del extremo Lighting a el puerto USB tipo B, que es uno cuadrado. Voy a buscarles una, ya que estoy aquí, no me demoraría nada. Voy a buscarles acá el conector para que lo conozcan. USB tipo B Bueno, vamos a ver cuál es ese puerto para que ustedes lo conozcan. Y mírenlo, si ven, es este que está acá. Es este que tiene aquí el cuadrito, pero no diría USB, sino diría, entonces, Lighting. Lighting. USB tipo C. Y este es el que necesitamos. Véanlo, aquí está. Aquí lo podemos ver. Véanlo. Ese es el cable que ustedes van a necesitar para conectar su iPhone a una CDJ o una RX. Y a mí me parece genial. Yo iría a un evento con dos, tres memorias USB y con mi celular también con la playlist, ¿no? Aparte que me parece supremamente práctico el tema del celular, ¿no? Que es de uso muy común y que es muy poco probable que uno se le olvide en la casa como una memoria. Bueno, para los usuarios, los usuarios que de pronto tienen un Android, de pronto, bueno, un Samsung, un Huawei, un Motorola. Ya les dije que para el sistema Android, Padiner dijo que próximamente lanzará una actualización para que sea compatible el Rekordbox. Por ahora no van a encontrar la aplicación de Rekordbox en su celular. Solamente para los que tienen iPhone. Son los que manejamos el sistema operativo ARIOS. Bueno, ya está terminando de sincronizar con mi celular y entonces a partir de ese momento pues yo puedo transferir una playlist desde mi computador al celular. Y una playlist que es, en español, una lista de canciones que usted elige. Yo quiero esta canción, quiero esta canción, quiero esta canción. Usted elige las canciones y las porta a una memoria USB, como se hacía normalmente, o ahora a su celular. Les recuerdo que todas las preguntas que ustedes tengan, al final las estaré respondiendo. Arturo ya está anotando, entonces pueden preguntar todo lo que quieran. Aquí ya podemos ver en la pantalla que está, bueno, ya se acaba de conectar. Y por ejemplo, voy a, si pueden ver aquí en mano izquierda, tengo una carpeta que se llama samples. Aquí está. Tengo esta que se llama dfile, tengo esta que se llama fair. Bueno, hay algo muy curioso y es que a partir de ahora todos los videos que haga para YouTube o para Facebook van a ser con canciones mías o canciones de algún alumno de la academia o de un profesor de producción. Porque tenía un video muy bueno en YouTube que me lo silenciaron y casi me lo tumban en YouTube. Tenía ya como unos 100 mil reproducciones. Y un consejo a todos los que hacen video o streaming, no utilicen canciones que estén por copyright porque eso es perdernos el tiempo. Bueno, estamos acá en la playlist que se llama dfile, ¿no? Le voy a dar clic derecho y le doy mobile library sync. Mi inglés no es muy bueno, mi inglés no es muy bueno. De una vez lo advierto. Y bueno, le doy transferir a el celular. Y automáticamente aquí me aparece que está transfiriendo esas canciones al celular. Toda la playlist, ¿no? Me parece, bueno, supremamente genial. Bueno, ahí ya las está pasando. Van un 11%, 22%. Y ese sería el caso en el que usted pasaría las canciones de su computador a un celular. Ojo que hasta ahora estamos en la segunda novedad. Son cinco novedades. Espero que se queden conmigo, que aprendan. Esto es un video que seguramente les va a ser muy útil porque yo considero que el DJ debe estar actualizado. Si yo me hubiera quedado en las tornamesas, bueno, seguramente no les estuviera explicando nada de esto. Pero a mí me gusta la tecnología, me gusta la música, me gustan las mezclas y sobre todo me gusta enseñar. Entonces, eso me hace muy feliz. Por eso esto lo hago con mucho cariño. Bueno, ya pasé las canciones. Ya, pues, vamos a colocar acá el celular. A ver, para desconectarme. Ahora, ¿cómo me conecté del celular a Rekordbox? Bueno, a través de la red Wi-Fi, ¿no? Aquí tenemos Wi-Fi. Entonces, el computador tiene Wi-Fi, el celular tiene Wi-Fi. Y se sincronizaron a través de Wi-Fi. Aquí le voy a dar a desconectar. Y voy a mostrarles entonces la aplicación como es. Salgo acá. Y, mírenla. Tenemos tres tipos de reproductores. Tenemos el tipo de reproductor A. Tenemos el A y B, que sería, pues, para probar una mezcla. Ojo, y algo para aclarar. La aplicación no es un programa de mezclas. Es el modo Sport del computador en el celular. ¿Listo? Para que no esperen que aquí hagan efectos. Que no, que aquí exista ecualización. No, es el modo de preparar, que es gratuito en el computador, ahora disponible en un celular. Este que están viendo acá, no es un programa de mezclas. Yo sé que parece mucho, pero no lo es. Es un programa para preparar, organizar la música y probar. ¿Vale? Si usted quiere un programa de mezclas gratuito, le recomiendo Wi-DJ. Ese sí es gratuito. Bueno, creo que lo eliminé. Yo lo tenía descargado. Pero bueno, Wi-DJ, W-E-D-J, D-E-D-O-I-D-J de Jaime. Wi-DJ, Wi-DJ, esa es una aplicación gratuita para iOS y Android. Y con eso ustedes sí pueden mezclar. Bueno, sigamos acá. Entonces acá tenemos un reproductor. Y ahí tenemos en el celular, reproduciendo una canción. Y yo, ¿qué puedo hacer aquí? Voy a dejar nomás un pedacito de la canción, porque no quiero que me añade el video por copyright. Tengo un cue. También puedo colocar un punto memory. También podría buscar la playlist que acabo de cargar. Vamos a ver lista de reproducción. Mira la Digi-Fill. Y mejor probemos con mis canciones. Bueno, vamos a probar con esta que se llama Radical Song. Aquí la tenemos. Probemos mejor con una de mis producciones. Tengo el cue. Con esta herramienta que está acá puedo marcar fácilmente un hot cue. Miren. O un punto memory. Cualquiera usted elige. Si lo gira hacia la derecha, hot cue. O si lo gira hacia la izquierda, memory. Puedo adelantarme. Marcar un loop. Ahí tengo un loop. Puedo reducirlo. Liberar el loop. También puedo adelantarme por barras. O por beats. Hacia adelante o hacia atrás. Puedo buscar en toda la canción. Puedo marcar puntos memory. Borrarlos. Puedo marcar puntos hot cue. Eliminarlos. Míralos. Todos estos puntos memory yo los había grabado en el computador. Aquí no lo había hecho. ¿Vale? Ahora, si usted marca puntos memory o puntos hot cue en el celular. Se va a actualizar a lo que usted tenía en el computador. Bien. Tenemos el mine. Tenemos el botón de quantize para que se ajuste el grid. Podemos ajustar también el grid. Bueno. ¿Qué es el grid? El grid es la rejilla. Es la métrica de la música de cada uno de los beats. Y la idea es que cada beat encaje en esas líneas. Pero eso es un tema ya un poco más extenso que la verdad si entro allí no terminaría hoy. Pero prometo explicarle más a fondo lo que tiene que ver con este tipo de utilidad. Tenemos los puntos memory. Hot cue. Grid. Mail. Tengo reproductor B, los dos reproductores. Puedo probar una mezcla. Ahí va. Vamos a activar el sync. Ahí está. Está sincronizado perfectamente. Ahí va. Sí. Entonces pueden probar la mezcla. Le hemos sacado un crossfire para pasar para el canal A. Para el canal B. ¿Vale? Tenemos también la posibilidad de crear playlists. Acá en esta parte. Yo puedo crear una nueva playlists. Vamos a entrar acá. Crear una nueva carpeta o la lista de reproducción. Y puedo colocarle clase DJ. Y agregar canciones de mi celular. Bueno. Puedo hacer muchísimas cosas con la aplicación. Si vieron ahí ya quedó clase DJ. También puedo personalizar la CDJ. O la RX para que cuando yo conecte el celular se me personalicen todos los ajustes. Por ejemplo. Que active el Quantize. Que el rango del pitch esté en 8 o en 10. Que el AutoCue esté activado. Cientos de cosas que se activan al usted enchufar la memoria. O en este caso al conectar un celular. ¿Vale? Bueno. ¿Cómo vamos en el live? Vamos a hacer una revisión de cómo va el live. Juan Pablo está conectado. Norita está viendo. Bueno. Hay mucha gente. ¿Cómo va el tema de las preguntas? ¿Bastantes? Bueno. Vamos a responder unas preguntas. Y continuamos. Continuamos ahorita con el. Con. Con la clase DJ de Rekordbox 6.0. Bienvenido a todos. Bueno. ¿En esta versión siguen los BitFX? ¿O hay modificaciones? Los BitFX. Bueno. Los BitFX. Son parte del Rekordbox Performance. Y sí. Claro que están disponibles. Claro que sí. Están disponibles. Incluso hay más efectos. ¿Cuáles son los equipos discompatibles? Bueno. Ya los mencioné. Las de DJ 1000. La 800. 400. 200. Las de DJ RX. 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 RX2. Equipos compatibles serían. Las de DJ. RR. DDJ. Y RZ. DDJ. Bueno. Las de DJ que venían con Rekordbox. ¿Si actualizo mi Rekordbox? ¿Se actualiza la nueva versión? ¿O tengo que descargarla? Bueno. Efectivamente. Rekordbox 6.0. Es un nuevo programa. Entonces. Tú puedes actualizar. Rekordbox hasta el 5.8. Si no estoy mal. Es el último. Pero ya. Hasta ahí. Ya Paynor dijo. Que no van a haber. Más actualizaciones de la versión 5. ¿Vale? Para que lo tengamos claro. Ya todas las actualizaciones. Que van a seguir ahora. Van a arrancar a partir de Rekordbox 6. Ellos se van a enfocar. En mejorar el 6. El 5. Hasta ahí llegó. Entonces. Debes descargar otra vez el programa. Entonces. Se puede tener las dos versiones. Al mismo tiempo. Sí. Sí. Claro. Puedes tener Rekordbox 5.0. Y 6.0. Instalados en el computador. Pero solamente puedes ejecutar. Uno al mismo tiempo. Puedes tener instalados los dos. Pero solamente puedes ejecutar uno al tiempo. Uy. Tenemos 70 conectados. Bueno. Estamos rompiendo récord. Gracias a todos. Por estar conectados con este live. Con esta clase DJ. También la voy a subir a YouTube. Claro que sí. Y bueno. Cualquier pregunta que tengan. Hagan en los comentarios. Que al final estaré respondiendo. Pregunte lo que sea. Aquí estamos todos para aprender. Vale. Bueno. Ya vimos lo primero. Que Rekordbox Performance. Es gratis a partir de ahora. Genial. Si tú no tienes equipo. Empieza a practicar. Descárgatelo ya. Y empieza a practicar con este programa. Tenemos la nueva aplicación. Que les acabo de mostrar. Inicialmente para iPhone. Esperamos que rápido esté para Android. Donde tú puedes cargar tu celular. Crear una Playlix. Preparar tu música. Tu show. Conectarlo a una CDJ. Conectarlo a tu RX. Y tocar. De todas maneras. Yo aconsejo llevar una memoria. Vamos a ver. La tercera novedad. Que son las nuevas visualizaciones. Y para eso. Vamos a entrar por aquí. Y vamos a entrar aquí. Bueno. Voy a tomar un poquito. De té. Para hidratarme. Y bueno. Un saludo también a toda la comunidad DJ. Que en estos momentos. Se encuentra con nosotros. Sé que. Son momentos difíciles. Por el tema del coronavirus. Pero yo estoy seguro. Que vamos a salir adelante. Y estoy seguro. Que nunca debemos dejar de aprender. ¿No? El hecho de aprender cada día. De actualizarnos. Nos hace ir un paso adelante. Y a estar preparados. Y a hacer mucho mejor. Nuestro trabajo. Bueno. Hablando de la. De la tercera novedad. Que es la visualización. Ustedes en estos momentos. Están viendo. La nueva visualización. Esta que está acá. Es la nueva visualización. De las ondas. Ahora. Lo que hace Pabiner. Es que. Lo agrupa. Agrupa tres colores. Y. De esa manera. Usted puede identificar. Las frecuencias. Entonces. Arturo me colabora. Pasándote aquí allá. Bueno. Vamos a esperar. Un pequeño momentico. Mientras. Cambio el audio. Bien. Entonces. Yo voy a entrar. Voy a entrar. Aquí. A configuración. Les voy a mostrar. Como ustedes. Cambiar la visualización. Voy a entrar a configuración. Y. Lo que voy a hacer. Actualmente. Hay tres formas de onda. Hay. La forma de onda. A ver. Voy a poner esto por aquí. Para que haya espacio. Entro a visualización. Esta parte que se encuentra acá. Voy a ir bajando. Y en esta parte. Elijo la onda. Mire. La azul. Que es. La más común de Pabiner. Aquí la vemos. La onda color azul. La onda RGB. Que es la que vemos. En la CDJ. En la RX. Que es la full color. Ya está cargando. Está un poquito pesado. Tengo muchos programas abiertos ahorita. Bueno. Ahí está la RGB. Y tenemos. La forma de onda. A tres bandas. Es decir. La onda. La onda. A tres bandas. Son. La color azul. Va a representar. Los colores. Las frecuencias bajas. Cuando tú veas. Acá. En la pantalla. Voy a cerrar acá. Esto de nuevo. Cuando tú veas. En la pantalla. El color azul. Significa que. Allí está predominando. El bajo. Si lo ves. Con el naranja. O amarillo. Que tú veas. Esas van a ser. Las frecuencias medias. Y el blanco. Va a ser. Las frecuencias altas. Inicialmente. Solamente. Lo puedo visualizar. Acá en el programa. No. No sé si salga luego. En la RX2. O en la RR. O en la CDJ. No sé. Si. Con una actualización. Del FineWard. Pueda salir también. Así. En una RX. O en la CDJ. Ojalá que así sea. Porque a mí me gusta. Me gusta mucho más. Puedo ver. Los tres tipos de frecuencias. Que están en una canción. Me parece muy práctico. No me gusta RGB. Porque mezclan mucho. Los colores. Y al fin no identifico. Que hay actualmente sonando. Y. Yo creería. Que va a salir. Una Nexus. 3. O una Nexus 3000. Algo por el estilo. Que ya cuente. Con su propio Wi-Fi. Para acceder a las canciones. De la nube. Y demás. ¿No? Pero bueno. Esta es. La nueva. La nueva visualización. De la onda. Que muchos DJs. Utilizan para guiarse. Yo personalmente. Trato de no. No hacer la mezcla tan visual. Pero bueno. Allí está. Es una nueva propuesta. Que hace Pabiner. Y me gusta. Me parece. Me parece interesante. Me parece chévere. Ahora. El otro modo. De visualización. Es el modo. White. O el modo blanco. Que se ha diseñado. Para cuando usted. De pronto. Este tocando. En plena. En pleno sol. En una playa. En un beach club. O. De pronto. En una piscina. Que se yo. O de pronto. Lo agarra un remate. Y está usted. Con su consola. Y le pega. La luz de sol. A la pantalla. Y todos sabemos. Que cuando pega. La luz de sol. A una pantalla. A una CDJ. A un computador. Eso es imposible ver. Pero Pabiner. Ya pensó en eso. De hecho. Ya otro programa. Yo lo había hecho. Tractor. Ya lo tenía. Pero bueno. Ya está. Para Pabiner también. Y acá en skin. Está el color dark. Es el oscuro. El que estamos viendo ahorita. Y vamos a colocarlo. En color blanco. Ahí está cambiando. Está bastante pesado. Tengo el OBS. Tengo Facebook. Tengo el programa abierto. Bueno. Este es el computador a máximo. Y bueno. Mírenlo. Ahí está. Este sería. El modo. Like. El modo blanco. Para que usted. Si de pronto. El día de mañana. Este. Está tocando. A plena luz del día. Pues pueda visualizar. Mucho mejor. Las canciones. Las ondas y demás. Entonces. En cuanto a visualización. Esas son las dos mejoras. Que han hecho. Como cambio. Yo eso. Entro aquí. A configuración. Luego bajo acá. Y. Abajo. Y en skin. Le doy. Dark. Para dejarlo. El color normal. Hay otra cosa. Que también. Que se me iba a olvidar. Y es que. Ahora también. Incluye. Este nuevo record box. Te incluye. Te nombra. Las partes de la canción. Aquí en la academia. Nosotros. Manualmente. Le decíamos. El alumno. Bueno. Cuente. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuente. Cuatro compases. Ocho compases. En un cuadrito. Póngale el nombre. Bueno. Aquí ya. Digamos. Lo que. Lo han simplificado. Lo que enseñamos. Lo que enseñamos acá en la academia. Lo que enseñamos acá. Las partes de la canción. Las partes de la canción. En pocas palabras. Ya lo hace el programa. Por ejemplo. Mira. Si se fijan acá. Dice intro. O sea. Ya te está diciendo. Bueno. En fin. Ya. Ya como que te sugiere. Qué parte de la canción está sonando. Ojo. No es exacto. Pero ahí está. Ahí está. Ahí está. Te está diciendo. Cuál es el coro. Cuál es el down. Cuál es el drop. Bueno. Yo. No sé. No me gusta utilizar tantas ayudas. La verdad. Siento que. 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 Ya. 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 Hay demasiado. Demasiada información. Y la verdad. Pues. Incluso les voy a contar algo personal. Yo cuando mezclo con controladoras. Yo la verdad. No. Nunca pongo. Nunca utilizo. Esta visualización. Yo lo que hago. Es utilizarlo así. Y lo amplio. Así miren. Si ven. Entonces. De esa manera. Yo. No me guío por las ondas. Prefiero hacer la mezcla. Un poco más manual. Si veo el BPM. No le voy a decir que no. Si lo veo. Pero bueno. No me gusta utilizar tanto las ayudas. Otra pregunta muy común que hacen. Que me han hecho. Es que. Que pasa. Si yo no paso. La música. Por el programa. Recordbox Sport. Profe. Que pasa. Si yo no analizo mi música. Si yo no conecto mi memoria. Al computador. Ni a la aplicación. Y simplemente descargue una canción. Diez canciones. Y la conecta a la CDJ. La conecta a la Rx. Bueno. Usted también puede utilizar. La memoria USB. De esa manera. Entraría al folder. Y no al playlist. Entraría por carpeta. A la música. Pero aquí hay una situación. Hay muchos DJs que les gusta tocar así. Sin utilizar este programa de recordbox. Ni nada. No lo utilizan. Descargan la música. O le pasan una carpeta. Y la conectan a la Rx. En la CDJ. Este tema lo hablo. Es para aquellos que utilizan equipos. Que no dependen de un computador. ¿Vale? Aquellos que tengan controladoras. Pues cuando usted toca una canción. Ya la hay que analizar. Pero aquellos que no utilizan equipos. Con computador. Como la GX, DJRX. O la CDJ. Está la opción de analizar. O no analizar la música. Yo te digo una cosa. Yo analizo mi música. Yo la analizo. Porque si en algún momento de mi show. Quiero hacer un loop. Y quiero que ese loop. Me quede perfecto. Si no la tengo analizada por recordbox. Es muy arriesgado. Y es muy poco probable. De que el loop. Me quede exacto. Entonces. Es una cuestión de gustos. Pero yo le digo una cosa. Si el grip de una canción. Está mal. Y usted no lo analizó por recordbox. Conecta su memoria. E intenta hacer un loop. De manera manual. O automático. Con una RX. O con una CDJ. El loop te queda mal. El loop te queda mal. Otra. Segundo factor. El BPM que ves. No es exacto. Aquellos que hayan tocado música. Sin analizar. Sabrán de que varía el BPM. Están 125. Y de repente. Están 126. Luego un 123. El BPM nunca es exacto. Entonces te hace perder. Un poco de tiempo. Mientras ha oído. Manualmente. Como los DJs de vieja guardia. Cuadran las mezclas. ¿No? Yo prefiero ser un poco más práctico. Yo tengo mi oído educado. Toco en tornamesa. En con CD. En controladora. En CDJ. Pero prefiero analizar la música. Porque me permite ser más creativo. Hacer loops perfectos. Saltar hacia adelante. O hacia atrás. Con el beat jump. Marcar puntos hot cue. Puntos memory. Crear loops automáticos. Me gusta ser muy organizado con la música. Y por eso. Yo como DJ. Si utilizo. Recordbox Sport. Para preparar mi música. Ahora ya dependerá del show. ¿No? Si es una hora. Preparo un playlix. Escucho unas canciones. Las selecciono. Las ordeno. Pruebo. Reviso. Y pruebo la mezcla. No solamente llego al evento. Sino que estoy toda la semana. En ese trabajo. No es como que. No es como la gente piensa. Que los DJs llegamos al evento. No más a tocar. No. Nosotros toda la semana. Estamos trabajando. En preparar el show. En analizar la música. Pero si es un evento. Donde voy a empezar a tocar. Desde las 9 de la noche. A las 4 de la mañana. Pues allí no creo playlix. Solamente analizo la música. Porque nadie va a preparar. 10 horas de un show. Eso no se hace. No es práctico. Bueno. Quería hacer ese pequeño paréntesis. Porque sé que hay muchos DJs. Que no les gusta utilizar Rekordbox. Y estás bien. Desde que las mezclas queden bien. Es una elección propia. Pero el día que tú quieras hacer un loop. Créame que. Es muy poco probable. De que te quede perfecto. Inclusive yo que tengo. Mucha agilidad con las manos. Lo intento hacer de manera manual. Y no queda. Toca editarlo. Corregirlo. Bueno. Pierde uno. Mucho tiempo. Vamos a seguir. Con esta clase de Rekordbox. 6.0. Hablando de lo más importante. De esta nueva actualización. Y vamos para el punto. Vamos a ver en qué punto vamos. Íbamos en el punto 3. Nuevas visualizaciones. Entonces. ¿Cuáles son? Poder ver la onda. Entre frecuencias. En azul. Las frecuencias bajas. En naranja. Las frecuencias medias. Y en blanco. Las frecuencias altas. Tres colores. Para. Una forma de onda. Para que usted visualice. Qué frecuencia está sonando. En ese momento. La segunda. Pasar. De una plantilla oscura. A una plantilla. A blanca. O sea. Del programa. En modo dark. A modo like. Para tocar en lugares. Donde haya mucha luz. Y lo otro. Pues que ya. El programa te muestra. Las partes de la canción. ¿No? Si está en el drop. Si está en el outro. En el intro. En el breakdown. En el coro. En fin. Vamos a. La cuarta novedad. Que es la sincronización musical. En la nube. Aquí. Hay. Un pequeñito detalle. Bueno. Más bien es grande. ¿No? Es grande. Y es este. Solamente. Está disponible. Voy a mostrarles acá la pantalla. Este plan solamente está disponible. Para los que tengan el creative. ¿No? El plan superior. El plan de 40 mil pesos al mes. Y en lanzamiento. Porque luego va a costar 14. Bueno. 15 dólares. Que vienen siendo unos. Casi 60 mil pesos. Si el dólar sigue a 4 mil. Serían casi 60 mil pesos mensuales. Aquí. Por tener este plan activo. Y esa es una de las desventajas. Para los demás. O sea. Para nosotros. Los mortales. Que no tenemos para pagar. 60 mil. Mensuales. Porque es que. A ver. Aparte de los. De estos. Miren. Solamente. El Cloud Library Sync. Solamente está disponible. Para los del plan creative. Pero es que. Pero es que. Bueno. Fueran los. Fueran nomás los. Los 60 mil. De este plan mensual. Pero es que aparte. Tienes que pagar. Pues. Dropbox. Vamos a ver. Entrando ahí un momentico. A Dropbox. Cuánto está. Bueno. Yo entré ayer. Y Dropbox. Está el mes en. En 40 mil pesos. Si no estoy mal. De dos teras. Los planes. Entonces. Bueno. Bueno. Este es mi Dropbox. Pero. Pero yo ayer entré. Y bueno. Vamos a salir. Para mostrarles. Porque entonces. Los tienen que ir los dos de la mano. ¿No? Tiene que ir la licencia creative. Y tiene que ir la licencia. De Dropbox unidas de la mano. Aquí está. Ah. Correcto. El plan. 15 dólares. Vendrían siendo. 60 mil. Y. 60 mil. Del. Del. Recordbox. Modo creative. Son 120 mil pesos mensuales. Por. Usted tener la música. En la nube. Ahora. Si usted es de los que bota memoria. En todos los eventos. Pues a que cuentas. ¿No? Yo creo que le sale más barato. Tener el plan creative. Y el. Y el. Y el. Y el alojamiento de Dropbox. Que estar comprando memorias. Todos los fines de semana. Si cada memoria vale 60. 40. Pues a que cuentas. Y con Dropbox. Pues siempre va a tener la música en la nube. Entonces. Hablando. Del punto. Número 4. De la novedad 4. La sincronización musical en la nube. ¿Qué es? ¿De qué trata? Bueno. Bueno. Básicamente. ¿Qué es Dropbox? Dropbox es un servidor. Haga de cuenta. Que es un disco duro en la nube. Una persona. Te. Vende un espacio. Para que tú almacenes la música. O los archivos que quieras. Por ejemplo. En el plan de. A ver. En el plan de estándar. Te dan acceso a 5 terabytes. Bueno. Eso es bastante. Bastante capacidad. Y la ventaja. Que yo veo allí. Básicamente. Es que. Pues. Nunca. Nunca vas a perder la música. No importa. No importa. Si botaste una memoria. USB. Porque. Ya estaba. La música. Ya la había subido al Dropbox. No importa. Si se te dañó el portátil. Porque tiene la música en Dropbox. Entonces. Es. Es una forma. De tener como un. ¿Cómo le diría yo? Como un plan B. Como un respaldo. De toda la música. Y tú puedes decir. Bueno. Pero. Pero. O sea. ¿Para qué voy a respaldar toda mi música? Miren. Si usted es DJ. Si usted ya es DJ. Si lleva un año. Dos años. Tres años. Usted y yo sabemos. Que conseguir la música. No solamente cuesta plata. Sino cuesta tiempo. Y no hay nada más doloroso para un DJ. Que se le formate. El computador. Que se le dañe. Que pierda un disco duro. Con 500 gigas. Con una tera de música. Ahí puede haber miles de canciones. Pueden haber millones de pesos en música. Que usted haya comprado en Beatport. Que haya comprado packs a otros DJs. Entonces. La música. Vale. Entonces. Si usted. Quiere tener. Un seguro. De que la música. Nunca se le va a perder. Pues compre el plan Creative. De Rekordbox 6.0. De Pabiner. Y compre el plan. De Dropbox. Estándar. Que cuesta también 15. 15 y 15. Son 30. Son 120 mil pesos mensuales. Teniendo en cuenta. Que el dólar. Está ahorita. A 4 mil. Bueno. ¿Qué es lo que hacemos? Cuando usted tiene la música. En Rekordbox. Bueno. Yo no tengo ese plan actualmente. Pero cuando usted tiene la música. En Rekordbox. Voy a mostrarles la pantalla. Por ejemplo. Miren. Acá está. Aquí me aparece. A ver. Déjeme ver. Aquí me aparece. iTunes. Infinity. Y también. Ahorita estaba. Bueno. No sé por qué no va apareciendo ahorita. Vamos a ver si de pronto. Está acá en el modo performance. El modo SoundCloud. Y el modo Bitport. Entonces. Usted desde acá. Desde el programa. Simplemente. Crea una playlist. Y. Ah. Véalo. Acá está. SoundCloud. Y Bitport. Entonces. Si usted ha comprado música. Música en Bitport Link. Pues aquí le va a aparecer. Toda la música que usted haya comprado. Si ha comprado música. En SoundCloud más. Pues aquí te va a aparecer. Ya les dije que SoundCloud. Todavía no está disponible en Colombia. Y si tiene. Pues el plan. De. Creative. De Pagner. Con Dropbox. Pues. Básicamente. Sería algo. Como. A ver. Les muestro. Básicamente. Sería como esta playlist. Usted le daría. A clic derecho. Y. La añadiría. A. A la nube. Básicamente. Eso es lo que. Que tú podrías hacer. Añadir toda una playlist a la nube. Y. Otro dato interesante. Es que todo se sincroniza. Entonces. Si tú haces un cambio. De la música que tienes en la nube. En este computador. Se sincroniza. Si tú haces un cambio. Accediendo al Dropbox. Desde tu celular. Con la aplicación. Recordbox. Si haces un cambio acá. Por ejemplo. Cambias la playlist. Cambias un punto hotkey. O algo. También se cambia en el computador. O sea. Todo está sincronizado. Absolutamente. Lo que hagas en el celular. Se cambia en el computador. Lo que hagas en el computador. Se cambia en el celular. Porque. Realmente. Lo que es el computador. Y el celular. Van a ser los accesos. A la música que usted tiene. En la. En la nube. ¿Listo? Arriba. Guardada. De esa manera. Pues. Nunca. Se le va a perder. Entonces. Ese. Es. La. La sincronización musical. En la nube. Te permite. Que si. Usted está con el celular. En. En otra ciudad. En otro país. Y hace un cambio. Con la aplicación. Recordbox. Pues. Se cambia en los playlists. ¿No? Entonces. Pues. Me parece útil. A aquellos que quieran tener. Un respaldo de su música. Pues. Nunca se le va a perder. Siempre y cuando. Pues. Se esté pagando. Los planes. Del plan creative. Recordbox. Y el plan de Dropbox. Que es para. Almacenar nuestra música. En la nube. Y una quinta novedad. Es. Ableton Link. Bueno. ¿Qué es el Ableton Link? Bueno. El Ableton. Bueno. No todos son productores. ¿No? Ableton es un programa. Es un software. De producción musical. Para usted crear. Sus canciones. Muy popular. De los mejores. Como. FL Studio. O Logic. O Pro Tools. O. En fin. Bueno. Ableton Link. Links. Es como puentear. Entonces. Esta novedad. Significa que usted va a poder. Sincronizar. El programa de mezclas. Con el programa de producción. Entonces. Si usted por ejemplo. Tiene una producción. En Ableton. Y desea. Enviarla por parte. Samplearla. Y sincronizarla. Con. Con. Perdón. Con. Recordbox. Pues lo puede hacer. Los dos programas. Van a ir con el mismo BPM. Al mismo tiempo. Tú. Utilizando. El master. Del programa. Podrás. Elegir. Cuál de los dos decks. Del programa de mezclas. Es el que le manda. La. La señal. A Ableton. Entonces. Por ejemplo. Vamos a colocar un ejemplo. Si. Por ejemplo. Este es el master. Y yo lo veo acá en link. Si ven. Acá en la parte de arriba. Allí. En esta parte. Se sincronizaría con. Con Ableton. Entonces. Pues. Es una herramienta muy chévere. Para aquellos DJs. Que quieren. Tocar sus producciones. A través de. De cajas de ritmos. O un controlador MIDI. Ir tocándola por partes. Pero de pronto se cansan. Y quieren tocar. En el formato DJ. Pues pasan al DJ. Y luego quieren. Pasar al formato de live. Pues pasan al formato de live. Entonces. Eso es supremamente interesante. Porque. En este punto. Las posibilidades creativas. De un DJ. Son ilimitadas. Entonces. Si usted es un DJ. Que se dedica únicamente. A cuadrar dos canciones. Pues déjeme decirle que. El barco. Lo dejó. Porque. Ahorita. Hay mucha tecnología. Hay muchas funciones. Y. Estoy seguro. De que la gente. El público. Quiere. Quiere más. Quiere. Quieren tener un show. Quiere que. Que de verdad. El DJ haga un poco más. Que los entretenga. Y que no solamente. Pues mezcle dos canciones. Bueno. Hay que. Hay que. Hay que. Tratar de. Bueno. De. De que la gente. Se distraiga. Disfrute el show. Bien. Entonces. En el punto. Número 5. Ableton Link. Te va a permitir. Conectar. Rekordbox. Con Ableton. Eso es algo que ya. Lo traía. Tractor. Y bueno. Ya. Los que son productores musicales. Deben estar muy felices. Porque. Ahora. Pues. Pueden tocar. También. Su música. Con. Con. Rekordbox. Y bueno. Otras novedades. Es lo que les comentaba. El análisis es más rápido. Es supremamente rápido. Ha mejorado mucho. Podemos buscar archivos perdidos. El modo video. Y DBS es gratis. Según el equipo. Que tú le conectes. A Rekordbox. Vamos dejando las preguntas. Por favor. Que ya voy terminando. Esta clase. Ahora. Puedes conectar. Un equipo. Que no sea de la marca. De Palmer DJ. Pagando. El plan mensual. Tienes a la mano. Soundcloud. Bitport. Y Infly. Para acceder. A la nube. Sumado a Dropbox. Entonces. Son unas novedades. Importantes. Yo diría. Visualmente. Visualmente. El programa. Es muy similar. ¿No? A diferencia. De la onda. Que podemos ver acá. Y del skin. Blanco. De la plantilla blanca. Pues el programa. Es muy similar. A Rekordbox 5. ¿No? De todas maneras. Lo más probable. Es que cambie. En algún momento. Porque ya. Pagin nos dijo. Que el 5. No lo va a actualizar más. Las actualizaciones. Ahora. Van a ir. De la mano. A través del Rekordbox 6. Entonces. Yo diría. Que si usted tiene el 5. Pues. Pues quédate con el 5. Por ahora. No hay grandes diferencias. A menos que seas productor. Y ya quieras utilizar el link. ¿No? Si tienes una. Una controladora. De las que yo te dije. Ya. ¿Qué estás esperando? Actualiza. Actualiza el Rekordbox 6. Ve un paso adelante. Fíjate que por primera vez. Si tú tienes un equipo Pabiner. Por primera vez. Pabiner. Te deja utilizar. El modo video. Y el modo DBS también. Mira. El modo video. Lo puedes utilizar. No puedes proyectar. A una segunda pantalla. Pero puedes probar. El modo video. Que ese plugin. Antes costaba. 600 mil pesos. O sea. Había que pagar. Aparte. Para poder probarlo. Ahorita. Lo puedes. Lo puedes probar. Puedes utilizarlo. Me parece supremamente genial. Y si tienes un equipo. También conectado. Pues puedes grabar. Tus mezclas. Y si no tienes un equipo. Conectado. Pues. No puedes grabar. Tus mezclas. Voy a mostrarles. Qué pasaría. Acabé de desconectar. El XP1. Y mire. Lo que me sale acá. Ya me está diciendo. Que. Que no puedo. ¿No? Me dice que. Que compre uno de los planes. Mira. Esto pasa cuando. Cuando usted no tenga. Un equipo de Pabiner. Esto es lo que le va a salir acá. ¿Vale? Pero cuando usted tenga. Un equipo de Pabiner. Pues usted va a poder grabar. Bueno. Vamos a ver si alguno. Tiene alguna pregunta. Para ir finalizando. Con esta. Con esta clase. Vamos a mandar también. Unos saludos. A todos los que han estado. Con nosotros. Conectados. Con esta clase de DJ. Bueno. No hay muchas preguntas. Entonces. Me preocupa. No sé si. Los he confundido. O he sido bastante claro. Bueno. Con la licencia que tengo. Al momento de comprar. Desde una de DJ 400. Tengo todas. Con la licencia que tengo. Al momento de comprar. Bueno. Bueno. Si tú compras una de DJ 400. No necesitas esa licencia. Para nada. Porque la licencia que venga. Con una de DJ 400. O con una 1000. O con 800. Está para activar. Recordbox 5. Y ya estamos en el 6. Y en el recordbox 6. Usted no tiene que introducir. Ningún tipo de licencia. Ni clave. Cuando usted conecta. El equipo al computador. Recordbox lo detecta. Y te habilita. El programa. Para que lo utilices. Según el equipo. Que les haya conectado. Vale. Si es un equipo. De gama media. O gama baja. Pues va a utilizar. Unas funciones. Como el modo free. O el modo gratuito. Si es un equipo. Ya bastante cososo. Me imagino que habilitará. El video. Habilitará el DBS. Depende del equipo. Que conectes. Pero si es una. Con una controladora. Como la 400. Ya no necesitas serial. No lo necesitas. Si dejo de pagar. En dropbox. La música se pierde. Esa es. Una excelente pregunta. Y lo cierto. Es que no. No se va a perder. Pero entonces. Digámoslo. Que no te va a dejar acceder. A la nube. Vale. Es lo más probable. No te van a tumbar. Los archivos. Pero. Te van a dar un tiempo. Para que. Pues. Pagues de nuevo. La suscripción. Lo que si vas a perder. Es el acceso. Es el acceso. Es como que. Digámoslo. Tú dejaste de pagar. Un mes. El internet. Pues de pronto. Desde allá. De la central. Te lo cortan. Pero no vienen acá. Y te quitan el modem. Entonces. Para que tú. Pagues. Y puedas volver a acceder a eso. Bueno. Entonces. Vamos a ver. Quienes estuvieron conectados con nosotros. En esta transmisión. Bueno. Un saludo. El cable de la impresora. Dice Cristian Vargas. Sí. Ese es el cable de la impresora. Cristian. El cable USB tipo B. Es el cable de la impresora. El cable cuadrado. Un saludo a Klisman. Liscano en Cúcuta. Diego Alexander Glenn. Felipe Rincón. DJ de Trival. Aquí de Bucaramanga. Sebastián Belandia. Salúdeme profe. Dice Germán Arturo Casino. Aluno de Mezcla de la Academia. Claro que sí. Los saludo. No se ponga bravo hermano. Yo voy a saludar a todos. Ya la saludó Sosa. Lurbin Sosa. Mario Pesotti. Buenas tardes profe. Ya que no se puede grabar en esta versión gratis. ¿Cuál es la mejor para usted grabar gratis? Uy. Bueno. Bueno. Ahí está una muy buena pregunta. Bueno. En Recrubox Free no puedes grabar. Pero. Si usted tiene una interfaz de audio aparte. Como una Scarlett. Focusrite. O tiene una M-Audio. O una de Native Instruments. Pues. No debería ser esto. Pero. Pues. Es muy fácil. Usted saca el audio con un cable. Eh. 2 a 1. De su computador. Lo conecta a la interfaz. Y pues. Vuelve ahí entre el audio del PC. Y ahí grabaría todo. ¿No? Para poder grabar en el modo Free. Ahora. Si usted tiene una consola. Pues. No va a necesitar hacer eso. Porque. La consola te habilita el modo de grabar. Ese es el único detalle que veo. Marlon Quiroga pregunta. ¿Con ahora que viene el programa Gatis? Los mismos. ¿Sigirán los mismos precios de los equipos? Uy Marlon. Bueno. Con la subida del dólar. La de J400 subió bastante. Ahorita. Ahorita la tenemos en la tienda de Elite Store. En 1.100.000. Es increíble porque este año. Este año. En enero la estamos vendiendo en 950. Pero la importación se demoró mucho. El dólar subió. Y el equipo también subió. Pero. El equipo no sube. Por el programa. Ni nada que tenga que ver con el programa. Record 6.0. El equipo. El equipo subió el precio. Pues. Por el tema del dólar. Sebastián Murillo. Hola. Mucho gusto. Me alegra verte conectado. Cheo Méndez. En la parte de arregla del programa. Hay unos nuevos accesos. ¿Podríamos mirarlos? Claro. Cheo. Vamos a verlos de una. Con mucho gusto. Bueno. Vamos a ver acá. Donde está la parte de la. Pantalla. Voy a buscar la parte de la. Pantalla. Aquí está. Aquí está. Vamos a ver. Cheo me dice que en la parte. Bueno. En la parte de acá. Únicamente cambiaron por los iconos. Aquí. La parte de los efectos. Habilito. Deshabilito. Esta sería la parte de habilitar. O deshabilitar. El sampler. Si le doy acá. Ya no vamos a ver el sampler. La parte del mixer. Desaparecería esta parte del centro. La parte de grabación. Desaparecería esta parte de acá. Miremosla. La parte de video. Desaparecería esta parte de acá. Y la parte de iluminación que no tengo activa. Entonces. Básicamente. Esto es como personalizar. Lo que usted quiere ver en el programa. Si quiere ver video. Si quiere ver el mixer. Si quiere ver la parte del sampler. Aquí tenemos la parte del link. Aquí tenemos como queremos visualizar el programa. Si de modo horizontal. Si de modo vertical. Si quiere utilizar cuatro reproductores al mismo tiempo. Y acá. Estaría la parte de my page. Que sería mi página. Donde. Pues acá. La. Pantalla va dando una información. Aquí te dice el plan que tienes. Bueno. Pues el que yo tengo es el plan free. La librería de zinc. Cuando usted paga el plan creative. Pues aquí accede al dropbox. Y cubo. Pues la cuenta. Que usted tenga para registrarse. Eso si tiene que registrarse. No sé si se me olvidó decirles. Pero si tienen que registrarse en cubo. Para poder utilizar cualquiera de los modos. El modo free. El modo que core. Y el modo creative. Vale. Y aquí le dice. Pues si usted quiere. Publicar las canciones que usted toca. O no. En el modo cubo. Que es otra plataforma. Más de power. DJ. Bueno. Marlon Quiroga. Van a variar. Bueno Marlon. Ya te dije. Los precios han subido. Saludos desde. Alfa Dance Eventos. Hola Freddy. Un gusto. La licencia que tengo. Al comprar mi 400. Tengo todas las funciones activas. No. No. Bueno. A ver. Lo que pasa allí. Lo que pasa allí. Freddy. Cuando. Cuando tú compraste. La de J400. Estaba para el record box. A ver. Como te explico esa parte. Para que me entiendas. Voy a pegar acá. Este momentico. Bueno. Aquí. Vamos a ver acá. Bueno. Esto. Cuando tú compraste la de J400. Una 200. Una 800. Una 1000. Venía una licencia. Cierto. Esa licencia es para el record box 5. Cuando tú activabas esa licencia. Cuando tú metías esa clave. Lo que hacía era activarte el record box modo performance. El que ahora es gratis. ¿Vale? Eso es lo único que te activaba. Si tú querías video. Debías comprar una licencia aparte. Si tú querías DBS. O sea. Tocar con tornamesas. Debías comprar una licencia aparte. Si tú querías más efectos. Debías comprar el pack de efectos RMX aparte. Si tú querías por ejemplo. Lyrics. Que es cuando una canción. Tiene. Salen las letras públicas. Allí. Debías comprar una aparte. Entonces. Si tú tienes una 400. Y trae una licencia. Eso. Solamente te podrá activar. El record box. Performance. Pero. Ya te dije. Que en el record box 6. Te activa el performance. Y te activa el video. Y te activa el DBS. Y te activa más cosas. Entonces. Pásate al 6. Y esa licencia. Pues guárdala. O bótala. Porque. Actualmente. Según las condiciones de paro. Pabiner. Esa licencia. Ya. No sirve. Para nada. No. No sirve. No hay que meter ninguna licencia para el 6. Johnny Air. Sonio. Johnny Air Linesol. Un saludo. Linesol. De DJ. Proctor del grupo. Sinners. De Bucaramanga. Jason Castellanos. Miguel pregunta. Ese cable de carga de iPhone. A tipo B que tú hablas. Ese para qué es. O sea. Que función cumple. Miguel. Lo que pasa es que. Bueno. Para yo poder conectarme. Con la aplicación de. Pabiner. Del iPhone. A la RX. O a la CDJ. No puedo conectarme. Utilizando el cable Leighting. Que es normalmente. El cable que viene de acá. A USB. No lo puedo utilizar ese cable. Yo ya mostré. Tiene que ser. Este cable que está acá. Ya. Lo había mostrado. Este que está acá. Tiene que ser. Este cable que está acá. El tipo B. Para poder conectarlo. Por la parte de atrás. Por la parte de atrás. Al. Al. A la CDJ. A la RX. Si tú lo vas a conectar. A una RX. A una CDJ. No va a ser por la parte de arriba. Sino por la parte. De atrás. Ese es el modo conexión. De Pabiner. Diana Barrientos. Se unió. Un saludo. Espero que esté muy bien. Se puede actualizar. La KTG Requeos. Para activar el Color Line. Por ahora no creo. Y si será. Será a través de un Delphine War. Pero lo dudo mucho. Armando. Gualdrón. DJ de Cúcuta. Saludos. San Ramos. Productor musical de Bucaramanga. Un saludo también. Miguel Olarte. DJ. Pregunta. SB3, SB2. ¿Alguno de las anteriores está disponible para esta versión de Rekordbox? No. No. Y de hecho. Yo soy muy sincero con mis clientes. Los que compran equipos en la tienda Elite Store. Y yo siempre les he dicho. Miren. Compre una A200 con nosotros. Compre una A400, una A800 o una A1000. Porque esas vienen fabricadas por Pioneer para el programa Rekordbox. Mientras que las que vienen. La S1, la SB2, la SB3, la SX1, la SX2 y todas las que vienen para Cerato. No venían con ninguna licencia y demás. Entonces solamente activaba Cerato cuando tú enchufabas el equipo. Del resto no. Entonces no. Si tú tienes una SB3, una SB2 o una SX. Y quieres conectarlo con Rekordbox 6. Tienes que pagar el plan Core o el plan Creative. Déjeme mostrarte acá. Aquí está Performance Mode. Ya te voy a decir acá. Sí. Con el modo Core. Ya te voy a mostrar acá. A ver. Míralo. Para utilizar el modo Performance tiene que el control de equipo. Tienes que comprar este plan o este plan mensual. ¿Vale? Si quieres utilizar una de Cerato con el nuevo Rekordbox. De resto, pues no es posible. Vamos a terminar ya con las últimas preguntas. ¿Y cuando deje de apagar la música se pierde? No. Ya respondí. Esa que no. Se dice que Rekordbox la lee de controladores DJ como MIDI. Yo digo que puede leerla haciendo ya que utilicé. Ah, bueno. Si tú la mapeas botón por botón. Lo más probable es que sí. Pero habría que ver ya en el programa. Sí. En la parte de MIDI te lo deja configurar. Pero por el momento, Cristian, porque yo también utilizo MIDI, te puedo decir de que no permite de momento conectarle un equipo diferente en el plan gratuito. Si quieres conectarle un equipo diferente, tienes que apagar el plan. Daniel Valle, una pregunta. ¿Puede que la visualización de la música se pueda editar del programa a controlador Rekordbox? Bueno. No entendí esa pregunta. Me imagino que es el Rplaylist. ¿Queda claro, Harold? Duvernay. Fernando, una pregunta. ¿Mi controlador es IRB? ¿Ya no es compatible? No, Duvernay. Lo siento. Ya la IRB no es compatible con Rekordbox 6. Pero puedes seguirla utilizando con Rekordbox 5. O puedes utilizar el modo Free, pero sin conectarle la controladora. ¿Vale? O sea, tienes dos opciones. Si tienes una IRB, puedes seguir utilizando Rekordbox 5 para grabar tus mezclas, para practicar y demás. Tu computador te va a reconocer el equipo. Pero para utilizar Rekordbox 6 no te va a reconocer la IRB. Sin embargo, puedes utilizar solo el programa sin conectarla a ningún equipo. Bueno. Entonces, ¿puedo usar video con Rekordbox 6 y exportar una pantalla externa? No, Freddy. Bueno, hacerlo sí se puede, pero te va a salir un letrero que te dice que debes comprar el plan. El Checho dice que es muy chévere. Oscar Dila. Saludo, profe. Saludo, Taser. Juan Pablo. Saludo. Muy buena la info. ¿Por dónde descarga la música? Bueno, si ya es aplicación adicional. Jeff Sornurán, productor musical de Bucaramanga. Se unió a lo último. Y bueno, yo soy Fernando Tobar, DJ Phil de la Academia Elite School. Y estoy muy agradecido de que todos hayan estado conectados con esta clase de Rekordbox 6.0. Que transmitimos hoy por Facebook y que estará disponible en unas horas por nuestro canal de YouTube. Aquí está la información. Aquí en la parte de abajo, pues, la pueden estar viendo. Nuestras redes sociales. Los cursos online que tenemos actualmente para todos los DJs. EliteDeJColombia.com Slash CursosDJOnline Nuestra página de Facebook. Facebook.com Elite School Music Y nuestro canal de YouTube. YouTube.com Slash Elite School I1 Ahí tenemos muchos tutoriales. Espero verlos el otro miércoles. Voy a hacer otro video. Bastante interesante. Pero espero que esto les sirva. Y que se actualicen. Y que sigan aprendiendo todos los días. Porque nosotros los DJs tenemos que estar siempre con la última información de primera mano. Gracias a todos por estar conectados. Les deseo lo mejor en esta época. Que se cuiden bastante. Sigamos hacia adelante. Nosotros somos los que le ponemos alegría a este mundo. Y tenemos que ponerle buena cara al mal tiempo. Y gracias a todos. Que estén muy bien.